Pues aquí tenemos los hongos que encontramos hoy Miren Este Que grande es Mis dedos están bien sucios pero ahorita los lavamos y los bañamos Todo fuera como quitar la tierra, verdad Estos, estos, mira que bonitos Mira Mira que sanos están Son los que encontramos Había otros así de grande como estos pero no los quise agarrar porque Están grandísimos Como tres manos de las mías Están grandes, grandes Aquí tenemos más Estos también tiernitos, son bonitos Mira Mira que bonitos están Estos Estos son iguales Porque es el tipo que hay ahorita para comer Estos Todos estos Estos Conseguí muchos hongos hoy Miren Una bolsa Para ir poniendo la bolsa Aquí tengo Miren estos Estos Aquí están Aquí están las bolsas Aquí están las bolsas yo este me lo traje para compararlo a ver si es este o no sabíamos pero no es para comer es porque me gustó me gustó este honguito por eso me lo traje pero esto si va a necesitarlo miren todos los que ve no sé a mi me gustan todas esas cosas de la naturaleza me trae a mi propio mundo y siento que me relajan me gusta, es eso, solo, me gusta que Dios les bendiga vamos a ver